Música Yo vengo de Ushuaia Estoy estudiando Administración y soy de acá de Concordia En la carrera Licenciatura en Sistema Y voy a estudiar Licenciatura en Sistemas Desde la secundaria tenía pensado venir a estudiar acá y contador Así que no fue tan difícil la decisión Un par de amigos me la recomendaron porque me gustaba el tema de Sistema y Computación Me gustaba la carrera, así que como tengo mucha familia acá me vine a estudiar Elegí Tecnicatura en Turismo Estuve en la escuela y me gustó Turismo Licenciatura en Turismo Elegí esta carrera porque amo viajar Yo pienso quedarme acá porque creo que más adelante Concordia va a ser un buen lugar para hacer turismo La parte de lo que es Termas y Sarracín, todo ese lado Yo vivo allá, así que vamos a ver con qué sale Soy Azafata y elegí turismo porque me gustan los idiomas Y me gustaría poder planificar para el día de mañana poder trabajar en una aerolínea Y poder serle de mayor utilidad posible Soy de Chajarí Soy de Sanzalor, Entre Ríos Vengo a inscribirme en la carrera de Mecatrónica para estudiar un poco, para hacer algo en mi vida Elegí Mecatrónica porque parece ser que tiene mucho futuro, un salir adelante mejor Yo entré porque me gusta mucho la matemática, mucho la química Mi tío trabaja en la facultad, es profesor y me mostró la facultad y me encantó, me enamoré, me gusta la planta piloto, todo Me siento cómodo por el apoyo de mi familia más que nada Porque estuve estudiando antes en Santa Fe, por ejemplo, un año Y no me sentía cómodo porque fui solo y se me complicó mucho Ya había estudiado afuera y no me fui muy bien Porque extrañaba a la familia un poco, pero acá me siento más cómodo Ahora que estamos acá y este tipo de introductorio que nos hacen Como que de a poquito vamos entrando en clima Es algo que te sirve mucho, es muy linda la manera en la que se aprende y demás acá Me siento confiado en que voy a llegar a hacer lo que quiero Es lindo, qué sé yo, a mí me gusta venir Acá me siento más cómodo